On the works van en nuestra grabación Los Únicos Lapa, Lapa, Texas La Familia Rivera, Gregory, Texas Tú nunca sabrás lo que yo sentí Aquella mañana que te di partir Yo me moriré Si tú no vendrán Mis penas ya moriré Tú nunca sabrás Y en la oscuridad Hoy te besaré Los labios que tanto Y en la oscuridad Yo me moriré Si tú no vendrán Mis penas ya moriré Tú nunca sabrás Nunca sabrás Yo me moriré Yo me moriré Mis penas ya moriré Yo me moriré Y en la oscuridad Yo me moriré Yo te besaré Yo te besaré Mis penas ya moriré Y en la oscuridad Tú nunca sabrás Y en la oscuridad Y en la oscuridad Ya no besaré Ya no besaré Ya no besaré Ya no besaré Mis penas ya moriré Tú nunca sabrás Tú nunca sabrás Y en la oscuridad 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 Y en la oscuridad